¡Cirujano puntilloso! Vamos a jugar a los médicos. Pero no así, malpensados. En este desafío, el concursante, con dos agujas de tejer, punto y pulso de cirujano, debe hacer pasar tres pelotas de ping-pong por un cartón de papel higiénico y depositarlas encima de dos rollos de papel de cocina por donde introducirá las agujas. ¡Qué punto de cirujano, no! Si no supera esta prueba en 60 segundos, puede ser eliminado.